Hi fellas, vamos a hacer la predicción, el pronóstico de los cuartos de la Champions League de este año 2020 que se va a jugar en Lisboa a partido único. Ya sabéis, antes de que empiece, dejaros un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, activad la campanilla y también me podéis seguir en mis redes sociales, Instagram, TikTok y Twitch. Y bien, vamos a empezar con el PSG Atalanta que se juega el miércoles, se juega después del jueves el Atlético de Madrid contra el Leipzig, el viernes el Barça-Bayern y el sábado se va a jugar el último partido que es el Manchester City contra el Lyon. Así que lo haremos por este orden. Empezamos con el PSG Atalanta. Para mí uno de los partidos que tengo más ganas de ver, que reaccionaré en directo en mi canal, así que ya sabéis, si queréis verlo estáis más que invitados. Entonces, ¿quién va a pasar? La verdad, yo hice una predicción, como sabéis, que la dejo por aquí arriba, que yo apuesto por el Atalanta, pero para mí sería una sorpresa. Así que, si vamos a mirar porcentajes, yo creo que tendría que ser un 60-40 para el PSG. 60-40 para el PSG, repito, porque el PSG tiene más calidad, pero juega un poco en su contra de que en los últimos meses no ha competido, sino que ha jugado solo algunos amistosos, porque la liga francesa se suspendió por el coronavirus, pero bueno, tiene una calidad Neymar-Mbappé, que solo con eso ya tendría que pasarse por la piedra el Atalanta. Pero, ojo, porque el Atalanta es el equipo revelación de la Serie A, es el equipo revelación de la Champions League, y es que es un equipo que yo no he visto jugar demasiado, solo he visto algunos resúmenes, he escuchado mucho cómo se habla, así que tampoco, no os pensáis que yo hablo y he visto todos los partidos, sino que hablo un poco de lo que dicen, de lo que yo he visto en algunos resúmenes contra partidos importantes, contra la Juve, cosas así, pero el Atalanta es un equipo vistoso, es un equipo que ataca mucho y que en defensa no precisamente es su mejor, digamos, característica, y lo que se caracteriza mucho es por atacar, atacar y marcar muchos goles, pero también conceder mucho. Y el PSG más o menos está a la par, lo que creo que en defensa está mejor que el Atalanta. Así que yo creo que el partido puede ser muy vistoso y si no están bien acertados una delantera o la otra, se puede decantar por cualquier lado. Así que yo espero un partido con muchos goles, sinceramente, pero que lo normal sería que se imponiese la experiencia también del PSG en Champions League, la experiencia de los jugadores, el talento de los jugadores, pero ojalá que la sorpresa se dé, que el Atalanta haya preparado bien el partido y consiga marcar, que Papu Gómez, que Ilicic, no sé si va a jugar Ilicic, pero Zapata y todos estos jugadores, pues consigan hacer la sorpresa y plantarse a semifinales. Vamos con el siguiente partido que juega el Cholo Simeone contra Leipzig, que ha perdido a su mayor jugador, a su mayor estrella, que es Timo Werner, que ha fichado por el Chelsea y no le han dejado jugar esta Champions League, ya se ha ido, así que no cuentan con ese delantero y el Leipzig también es un equipo que va a ir a atacar, pero el Cholo Simeone es lo que le gusta, que le ataquen, entonces no tener la iniciativa, el Cholo Simeone se va a plantar atrás y venga a esperar, a esperar y a la que tengan una ocasión, ya sabemos que si marcan un gol, bueno, ese cerrojo que meten atrás no lo hace casi nadie, o sea, parece que se cierran mejor que los equipos italianos. Sin duda, Cholo Simeone tiene un partido que es lo que a él le gusta. Vamos a ver si el Leipzig no cambia el planteamiento, pero eso sería lo que tendría que pasar, lo que más o menos todos suponemos, entonces el Leipzig va a atacar, el Atlético de Madrid bien cerradito atrás y ya sabemos que en algún córner, en alguna jugada rápida, en algún contraataque, tiene jugadores como Correa, como Carrasco, que pueden matar a la contra y por eso yo le voy a poner un 75-25 al Atlético de Madrid, la verdad es que si jugase Timo Werner sí que le daría quizás un poquito más de posibilidades al Leipzig, pero el Atlético de Madrid ha acabado después del coronavirus bastante bien la temporada, no es su mejor temporada, así que tampoco se puede descartar la sorpresa, pero con esa baja del delantero del conjunto alemán, creo que el Atlético de Madrid debería pasar y sería una sorpresa que los eliminaran en cuartos de final. Y vamos con ya el Barça, el equipo aquí que yo apoyo, obviamente, y es que tiene una prueba durísima, tiene una prueba, bueno, visto el partido que os dejo por aquí arriba, el análisis del postpartido del Barça-Nápoli, la verdad es que no puedo dar muchas opciones al Barça, porque el Barça está jugando muy lento y que el Bayern está arrollando, está arrollando, lleva creo que desde diciembre sin perder un partido, 18 victorias consecutivas, 26 partidos sin perder y bueno, es el máximo, el que hace más chuts, Lewandowski está en modo que el último partido contra el Chelsea, creo que hizo dos goles y dos asistencias, 4 a 1, apalizando al Chelsea, bueno, la verdad es que el Bayern sin duda junto con el City para mí son los mayores candidatos y después de ver el City contra el Madrid, que me dejó algunas dudas, creo que el Bayern quizás ahora está un pelín por encima, porque dudaba también de después de un mes de sin competir cómo volvería, pero se vio que contra el Chelsea, que sí que el Chelsea ya no se jugaba casi nada, porque tenía un 3 a 0 y ya empezó el partido marcando el Bayern y ya pues el Chelsea supongo que se relajó, no he visto el partido, pero el resultado lo hice casi todo, lo que leí por Twitter es que le dio bastante un baño, sinceramente voy a poner un 70-30 para el Bayern, un 30% de posibilidades para el Barça, ¿y por qué un 30%? Por Leo Messi, o sea, es el único, y porque obviamente el Barça tiene talento, tiene a Luis Suárez, tiene a Grezmán, que es tan fatal, pero que en un partido te puede pasar de todo, pueden aparecer, así que le voy a dar un 30% que si no fuese por ese talento, si Messi, por ejemplo, se llega a lesionar o algo, le doy un 10% al Barça, es que el Barça está jugando muy lento y que el Bayern, si se pone ahí a presionar arriba y eso, sabes que el Barça no va a poder sacar el balón, va a perder muchos balones arriba y va a sufrir de lo lindo, a no ser que Ter Stegen se convierta en Dios ese día y lo pare todo, pero vaya, lo más normal es que eso no pase, que el Barça sufra, que el Barça conceda más de un gol, que la defensa del Bayern, por suerte, tampoco con Boateng me transmite mucha seguridad y es lo único que, bueno, a ver si el Barça empieza igual que bien del Napoli, marca uno o dos goles ahí rápidos, 100% efectividad, y ahí es donde podemos estirar un poco las esperanzas del Barça, que tiene que trabajar mucho ese partido y no lo veo, la verdad, o sea, si no juega, por ejemplo, Riqui y Ansofati titulares, lo veo crudo, crudo, seguramente se especula mucho jugar un 4-4-2, entonces jugarían, yo creo, la defensa la misma, Piquel Englet, Semedo, Jordi Alba, Ter Stegen en portería, obviamente, Busquets, Arturo Vidal, De Jong y entonces de enganche, no sé si va a jugar también Rakitic, yo pondría a Riqui Puig, entonces arriba Messi Suárez, yo creo que sería la alineación más normal y después ya de refresco que entre Ansofati, Griezmann, yo creo que va a ser esta un poco la alineación para parar un poco el medio campo del Bayern, para parar esas acometidas, los extremos son muy rápidos, pero también tenemos a Semedo y Jordi Alba que también son muy rápidos y pueden cubrir muy bien esas llegadas, pero ojo porque si se van arriba puede hacer mucho daño también el Bayern al contraataque y vamos a ver porque el Napoli le ganó el balón al Barça, así que vamos a ver el Bayern que también le gusta eso de tocar, cómo se divide el balón, Koal es la estrategia de Flitz y bueno, será un partido yo creo que donde el Barça vamos a sufrir mucho, también lo tendréis en mi canal, la reacción en directo y ojalá, ojalá que se aline, se alineen todos los astros y que el Barça pase, porque aunque no creo que tenga posibilidades, obviamente al Barça se le va a animar siempre y no siempre gana el mejor equipo, sino que hay sorpresas, cuántas veces el Barça ha sido mejor y ha perdido, contra el Inter de Mourinho, contra muchas otras veces, cuántos, por ejemplo, la Juve lotería contra el Lyon, sorpresas se pueden dar, es a un partido, así que puede pasar de todo, el Barça si lucha, si aguanta los 90 minutos, que eso también es difícil, vamos a ver lo que sucede. Y bueno, para finalizar va a ser el Manchester City-Lyon, que bueno, en teoría sí que el Lyon dio la sorpresa contra la Juve, pero he de decir que esa sorpresa se dio muy ayudada, se dio gracias al Bar, gracias al penalti que le dan en el minuto 10, para mí no hay penalti, clarísimo, o sea, se echa al suelo, no recuerdo quién era, no sé si es Rabiot, bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero no toca al jugador, cae, creo que es Depay, bueno, ahora mismo ya no me acuerdo, que hace dos días y no sé si los jugadores estoy contra, pero bueno, hay un jugador del PSG que se echa al suelo para despejar, el otro jugador del Lyon que entraba, se cae y pita penalti, el Bar no dice nada, porque supongo que el árbitro lo pitó en directo, entonces el Bar, si lo ve como es, digamos, interpretación, pues no entra al Bar, para mí un error clarísimo, marca y entonces ya la Juve está obligada a marcar tres goles, el Lyon se puede cerrar atrás, y quieras o no, eso influye mucho, pero bueno, al fin y al cabo, el Lyon ganó a la Juve, después perdió, pero dos a uno, también la Juve no pudo hacer casi nada al final, así que ojo, que el Lyon sí se cierra, pero el City tiene mucha calidad, tiene quizás al jugador que está más en forma, que es Kevin De Bruyne, y también tiene Sterling, tiene mucha, mucha calidad de medio campo hacia arriba, sí que en defensa está más flojito, pero el Lyon no creo que le llegue a causar muchos problemas, no sé cómo va a plantear el partido, pero si plantea un partido defensivo, yo creo que el City debería pasar bastante fácilmente, y le voy a dar un 85% contra 15%, yo creo que el City es su partido, tendría que ganar fácil y plantarse a semifinales, y después de un partido así fácil, ojo, ojo que el City, yo ya decía que lo veía claro, para ganar la Champions, muy igualado contra el Bayern, pero el Bayern creo que va a tener un partido más o menos duro contra el Barça, en cambio el City tendría que tener un partido bastante placentero, y eso puede un poco desequilibrar también las semifinales, de cómo llegan un equipo y otro, eso sí, va a descansar un día menos, el equipo inglés del alemán o el español, el Barça, así que vamos a ver, y eso más o menos es mi predicción que pasarían Bayern, City, PSG y Atlético Madrid, aunque en el partido PSG sí que pongo PSG favorito, pero creo un poco que puede haber la sorpresa, pero ya es como un poco intuición y sentimientos de que gane el menos favorito, que gane la sorpresa, que se planten semifinales, pero realmente por si miras números, si miras jugadores y todo, lo normal es que el PSG pase, así que vamos a ver, yo creo que los partidos van a estar muy entretenidos todos, menos el del Atlético Leipzig, que quizás es el planteamiento más defensivo, los otros partidos todos estarán en directo en mi canal si no hay ningún problema, así que os animo sobre todo a suscribiros y activar la campanilla para que os llegue la notificación de que estoy haciendo un directo, dejaros un buen like si creéis eso, dejad vuestro pronóstico, sobre todo, ¿qué creéis que va a pasar? ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Va a ganar el Barça? ¿Va a ganar el Bayern? ¿Tenéis esperanzas con el Barça? ¿Sois tan pesimistas como yo? Aunque a un partido todo puede pasar y el City, ¿qué va a hacer? Pues eso sería todo, también podéis seguir en mis redes sociales y nos vemos en los directos. Adiós.